Le estoy dando voz indirectamente a la autoridad sanitaria de los estados, porque es la información que proviene de los estados la que yo presento aquí. Y desde luego es una gran responsabilidad, porque finalmente en el manejo de una epidemia, como hemos dicho siempre, pero desde el inicio de la epidemia con mayor énfasis, requiere que la población pueda conocer en tiempo real y de manera clara la información. Si la población conoce de manera clara lo que está ocurriendo, puede tomar decisiones favorables a su salud y a la salud de sus familiares, de su comunidad y de todas y todos. La transparencia en el manejo de la información, también esto ya lo hemos dicho, no es solamente una responsabilidad que se cimenta en una ética, ética individual, ética profesional, ética institucional, ética de gobierno, es también un atributo técnico extraordinariamente importante. Por esa razón hemos puesto a disposición del público toda la información que está en nuestras manos. Esta información, además, no lo perdamos de vista, cuesta, generar esta información cuesta, porque son los salarios de los profesionales que además de atender a los pacientes hacen ese trabajo de información, los profesionales que se dedican a los campos de epidemiología, que corroboran los datos, verifican los datos, integran la información y es una gran cantidad de personas, obviamente los gastos de operación, la del mantenimiento de las computadoras, de las redes, de los servidores, etcétera. ¿Quién paga esta información? La pagamos todos, todos los contribuyentes, todos los que somos personas físicas pagamos impuestos, los que son personas morales también parece que en su mayoría pagan impuestos y pagamos esta información. Entonces, ¿quién es el dueño de esta información? Todos, todos, todos. Por esa razón, y esto es en cierta manera histórico, no había ocurrido en toda la historia de la vigilancia epidemiológica en México que se estableció en 1881. En julio de 1881, quizá esto no lo sabían la mayoría, se estableció la vigilancia epidemiológica de México con el surgimiento del Boletín del Consejo Superior de la Ciudad de México. Es el primer documento que podríamos rastrear como el ancestro del Boletín de Epidemiología que usamos hoy de la revista Salud Pública de México, que edita el Instituto Nacional de Salud Pública y los distintos elementos que tenemos hoy. Imagínense, 1881, julio. Y la hemos puesto a disposición en los formatos más avanzados que hoy existen, el mapa municipal que acabo de mostrar, es una liga de acceso público, no necesitan registrarse, por supuesto, tampoco pagar. Hay un portal de gobierno sobre datos abiertos, pusimos a disposición la información, se actualiza cada 24 horas conforme surgen nuevos datos y así lo seguiremos haciendo. Nos parece que eso es lo importante, que todo mundo tenga acceso a los datos que son propiedad, es un bien público.